Es cierto que habrá caídas, es cierto que tendremos enojos y momentos malos, es cierto que no siempre nos irá bien, pero también es cierto que en cada día buscaremos una sonrisa a la cual corresponder, una mirada con la cual interactuar, un saludo a cual responder. Una charla que nos hará disfrutar la palabra hablada, porque somos humanos y vivimos en sociedades que tienen una amplia diversidad de circunstancias que hacen de nuestra vida un palmo de emociones. Seguramente habrá pérdidas que nos harán llorar y lamentarnos por cosas no vividas, seguramente fracasaremos en algunos intentos por querer hacer algo y también tendremos que soltar lo que nos hace daño por mucho que no queramos dejarlo ir. Pero así como ayer o hoy, el tiempo nos hará ver lo correcto o incorrecto, porque si algo tiene la vida y el razonamiento individual, es que siempre nos entrega una nueva oportunidad para hacer las cosas distintas. Solamente recuerdo una cosa, que el primer día de cada año no es un comienzo de algo en tu vida, ya que tú eliges cuándo comenzar o cuándo finalizar en cada uno de los días de todo el año. ¡Gracias!